Jueves 16 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima, mueren dos presuntos sicarios en balacera con policías estatales. Sin freno, la ola de violencia suman ejecutados en el estado. Se mantiene sin cambios significativos el precio de la carne en la entidad. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.